Música Bueno amigos hoy les vamos a mostrar que cargamos en nuestra mochila si muchas veces se dan cuenta ven ustedes ciclistas en carretera o como nosotros que andamos en la montaña le traemos una mochila hoy les vamos a mostrar que cargamos en nuestra mochila para empezar les quiero mostrar esta mochila es una mochila muy económica le cuesta alrededor de 3 dólares en estas tiendas de autoservicio de la burrera bueno así les llamo yo esta muy práctica miren tiene esta bolsita así de lado para que la tomes en esta posición abras aquí la bolsa y tienes acceso a ella pero ahora vamos a mostrarles que es lo que cargamos en esta pequeña mochilita esta pequeña pero le caben bastantes cosas miren vamos a ver aquí en esta pequeña piedra que nos sirve como una mesa bueno para empezar amigos pues cargamos unas tortitas que ya vienen un poquito aplastadonas pero siempre es bueno que ustedes carguen algo de comer porque imagínense en la montaña no hay nada aquí en la montaña no encuentras una tienda entonces miren una buena botanita ahí vamos a poner ahorita las tortas que otra cosa cargamos miren nos trajemos hasta unos cacahuates una botana para disfrutar aquí en la montaña traemos este artículo nuestras rodilleras y vamos a empezar a sacar lo que siempre debes de traer esto si nunca te debe de faltar tus botellas de agua una dos botellas de medio litro traemos una cámara de repuesto por si se nos poncha la llanta si tenemos una ponchadura una cámara de repuesto traemos nuestra mochilita donde traemos parches unas llaves salen las cuñas para quitar la llanta el cementito el pegamento para los parches traemos nuestra bomba de aire bueno y ahorita pasé a comprar estas un repuesto para las balatas los frenos y todavía traemos nuestro impermeable miren todo lo que le cabe a la pequeña mochilita bueno y aquí pues nuestra cartera vamos a sacarlo aquí traemos nuestra cartera donde siempre debes traer un poco de dinero y una identificación es muy importante el móvil bueno y bueno traemos también unos dulces unos chocolates siempre es bueno que cargues unos chocolates por si te da de repente un bajón traemos las las llaves de la casa como ven amigos es todo lo que siempre cargamos en nuestra mochila si se dan cuenta es bastante miren ya aquí que lo colocamos en la piedra se ven bastantes cosas las tortas la botana la bomba la cámara la herramienta el celular el agua el impermeable las rodilleras le cabe bastante bastante a esta pequeña mochilita que la verdad este y es muy buena porque esta es impermeable no se moja si llega entonces este como una recomendación siempre carguen ustedes una mochilita lo que no les debe de faltar su bomba su cámara de repuesto y un poco de herramienta eso nunca les debe de faltar ya si cabe pues traiganse un agua extra aparte de la que trae la el ánfora de la bicicleta y pues una pequeña botanita porque como les repito imagínate luego cuando haces mucho ejercicio vas subiendo la montaña y te da mucha hambre pues ahí te comes un chocolatito una botanita pues espero que les ayude el video amigos espero que les guste pues también nos gustaría leer sus comentarios que cargan ustedes en su mochila pues leemos sus comentarios amigos y les agradecemos mucho por ver los videos nos seguimos viendo a través de los videos hasta pronto amigos cuídense mucho los videos y les comento y los vídeos y los videos y los videos y los videos y los videos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.